Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, Señor, dame prisa y socorrere, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. ¿Cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros. La mesa está seguida, caliente el pan y en vez de cero el vino. ¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres, si no compartes nuestra mesa? Amén. 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 extenderá el Señor el poder de su cetro y reinará eternamente. ¡Aleluya! Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y ale de tus enemigos, es la ropa de tus pies. Desde Sion es que entrega el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendor y es sagrado. Yo mismo te engendré como rocío antes de la madura. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el grito de Melquisede. El Señor a tu derecha, el día de su humildad, quebrantará a los pies. En su camino beberá del torrente, por el sol cantará la tardeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Con cuidad en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro y reinará eternamente. Aleluya. En presencia del Señor se le estremece la tierra. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacó, de un pueblo malociente, Judá fue su santo hogario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el cordón se echó atrás. Los montes saltaron como carreros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa mal que huyes? Y a ti, por danos que te echó atrás. Y a vosotros montes que saltáis como carreros, con lilas que saltáis como corderos. En presencia del Señor se estremece la tierra. En presencia del Dios de Jacó, que transforma las leñas en estanques. Se ha secretaria. Comола para las leanas enucht. Amén. Amén. Gloria al Padre y a Dios y al Espíritu Santo, como hoy great. En pésir, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En presencia del Señor se estremece la tierra. ¡Aleluya! Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. ¡Aleluya! Porque sus juicios son verdaderos y justos. ¡Aleluya! 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 Alabada al Señor, sus siervos todos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los que le tenéis, pequeños y grandes. ¡Aleluya! 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 Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. ¡Aleluya! 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 Llegó la boda del cordero. ¡Aleluya! 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 Y al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! 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 Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia me da a sus fieles. De generación, de generación, el arde proezas con su brazo y se expresa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y la crece a los humildes. A los hambrientos los golpa de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia extra en su siervo acordándose de la misericordia. Como lo habían prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El primero entre vosotros será vuestro servidor, dice el Señor, pues el que se humilla será enaltecido. Aleluya. Adoremos a Cristo, Señor nuestro, y Cabeza de la Iglesia, y dígamosle confiadamente. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Señor, haz de tu Iglesia instrumento de concordia y de unidad entre los hombres, y signo de salvación para todos los pueblos. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Protege con tu brazo poderoso al Papa Francisco y a todos los obispos, y concédeles trabajar en unidad, amor y paz. Venga a nosotros, tu reino, Señor. A los cristianos concédenos vivir íntimamente unidos a ti nuestra cabeza, y que demos testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Concede, Señor, al mundo el don de la paz, y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Otórga a los que han muerto una resurrección gloriosa, y haz que gocemos un día con ellos de la felicidad eterna. Señor Jesús, que no quisiste condenar a la mujer adúltera, y le devolviste la paz con tu perdón. Escucha las peticiones de nuestra orden en oración, para que los que viven en pecado de adulterio, lleguen a encontrarte y no vuelvan a pecar más. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Mira al Señor con amor a nuestra orden religiosa, y aprecienta nuestras comunidades con nuevas vocaciones, para que conduciendo a tus hijos a la caridad perfecta, trabajen eficaz y generosamente por la salvación de todos los hombres. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, amigos, bienhechores, por todos los que se encomiendan a las oraciones de nuestra comunidad. Adiéndelos, Señor, en todas sus necesidades, de cuerpo y alma. Venga a nosotros, tu reino, Señor. Alabemos a Dios nuevamente, y rodémosle con las mismas palabras de Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás aquí, ahora,バイ. El Señor, para que nos sigáis, el cielo, sí, te bendiga,ический narradores, que estás en el cielo, sí, te bendiga. O sea, que estás en el cielo, sí, te bendiga. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que escaden en la abierta acción y libranos del mal. O Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.